Fresnillo es sede de la consulta nacional para la construcción o no del nuevo aeropuerto. Uno de los módulos se encuentra en el Jardín Obelisco y solo se requiere de presentar la credencial de lector. Como se comenta, es una consulta nacional sobre el proyecto que se plantea de la creación del nuevo aeropuerto en Texcoco. O por el contrario, la otra opción que se presenta es simplemente reacondicionar el actual aeropuerto internacional en Ciudad de México. En las preguntas que se les hacen a los ciudadanos, ¿qué es lo que dicen y cómo pueden votar ellos? Como se comenta, aquí es nada más una consulta ciudadana. Se les hace entrega de su boleta, mediante la cual se realiza un voto. En esta boleta vienen ambas opciones, además de información adicional sobre las ventajas y desventajas de dichas opciones. La gente cruza con una cruz, con un símbolo, la mejor opción. Y por último, ¿qué se hace con este voto? ¿Hacia dónde se va? En este caso se está realizando lo que es el conteo al finalizar el día. Desde nuestro horario que es 8 de la mañana hasta 6 de la tarde, realizamos el conteo al final del día y se sube directamente a los servidores en México. Se pretende que el día domingo, que es el último día de las mesas de consulta, se abra a todo el público dicho conteo. ¿Cuántas mesas se abrieron en Fresnillo? Aquí en el caso de Fresnillo contamos con dos mesas de consulta. La primera ubicada aquí en Jardín Obelisco y la segunda se encuentra en el Jardín Echeverría. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para el Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.